¿No les ha pasado que tienen un amplificador como este y tienen dos parlantes, un pasivo y un activo? ¿Cómo conectamos los dos al mismo tiempo a este amplificador? Bueno, en este video lo vamos a hacer. Bueno, este amplificador obviamente es para parlantes pasivos, pero también nos puede funcionar para un parlante activo que tengamos ahí y queramos también hacerlo funcionar. Bueno, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a conectar primero el parlante pasivo. Que es este. Solo vamos a identificar la salida, la salida obviamente amplificada, que está siempre en la parte de atrás. Conectamos en cualquiera de los dos, en L o en R, y en el parlante pasivo vamos a conectar siempre en el que está a la izquierda. Si tenemos explicón, pues lo conectamos aquí en el explicón, pero en este caso vamos a conectar aquí y ahí ya va a estar resuelto este problema. Ya tenemos el primer parlante. Ahora, el parlante activo. El parlante activo, recordemos de que ya está amplificado, entonces no necesitamos conectarlo en la parte de atrás. Vamos a conectarlo en la salida pasiva de este amplificador. ¿Cuál es la salida pasiva de este amplificador? Normalmente siempre sale como main out o out, como ustedes quieran ver. Solo hay que buscarlo. Este amplificador lo tiene en la parte de aquí. Bueno, ya está un poquito zarroso. Parece que lo sacamos del basurero, pero bueno, sirve para hacer este video. Ahí dice main out. Entonces vamos a conectar ahí donde dice main out. Hacemos ahí la conexión normal con un cable plug. Y ahora, ojo, si tenemos una salida, también podemos tener una salida de XLR y podemos conectarlo en el XLR. Pero en este caso también es plug. Y vamos a conectar de donde diga line en el parlante activo. Conectamos ahí y obviamente encendemos y damos volumen. Y yo se los recomiendo por lo menos dejarlo a la mitad en el canal y aquí poder subir todo el volumen. Y así fácil y sencillo tenemos conectado el parlante pasivo y el parlante activo a un mismo amplificador en diferentes conexiones. Y así hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado y les haya servido. Si tienen alguna pregunta, lo ponen en la cajita de los comentarios. Ya saben, compartan el video, se suscriben y nos vemos en el próximo. Bye.